¡Iden L! ¡Oh, hoy! ¿Eh? ¡Oye, la puerta está ahí en la puerta! ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo ir a la puerta! ¡La puerta está abstenida! ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo, ¿entendéis? No, no me dañe. No me dañe. Estamos aqui en la calle. Y nos hemos visto en la calle. Y nos hemos visto en la calle. Y nos vamos a comer. ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad? No. No hay ni una manera en la que te va a irme. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! aye yes yes we arrived in the have a veryera deer овой a full gram that's why i asked him as a fish why is that fish the fish ah it's 25 because the big items are 25 the small ones are 10 i can go out on the street confident to sell we'll go out on the street and we'll take a look at the time others have defeated no one? no! a bank here Aquí el Tidi Bank es un bom banjo. Son muy bueno! Colas pero la gente es aquí. Burlesias por aquí. No, creo que hay un gran edificio. Así es nuestro puesto quiere comentar. Lo que queríamos hablar con todos los cháyos. Vamos a hablar con mis conjuntos que salen. ¡Fue a la comida! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Va a atratirme, va a atratirme! ¡No se puede hablar! ¡No se puede hablar! ¡Feguemos ahí! ¡Hasta la vuelta! ¡Bien! ¡Hapy wedding anniversary! ¡Va a a short break! ¡Va a short break! ¡Apول la vuelta aquí en el país! ¡Namala es transformada a la pudebot. A pude con el mar. ¡No se puede. ¡Namala es transformada a domino. ¡Apua, es transformada aquí a pude! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.